Adiós rogando y con los guantes dando, Ricardo Finito López Nava, campeón mundial y leyenda del boxeo. Bienvenidos amigos y amigas de RichieBlock, gracias a Dios que estamos aquí para un episodio más y el día de hoy vamos a platicar sobre uno de los más grandes boxeadores en la historia de México. Me refiero a Ricardo López Nava conocido como El Finito, en México el boxeo es el segundo deporte más importante por debajo del fútbol y tenemos que a nivel mundial México está en segundo lugar en cuanto a campeones mundiales. Nosotros hemos dado 116 campeones mundiales, bueno México en mi país ha dado 116 campeones mundiales, de entre ellos tenemos grandes nombres como Julio César Chávez, como Seul Canelo Álvarez, como Ricardo El Finito López, pero también otros grandes como Juan Manuel Márquez Méndez, como Rubén El Púaz Olivares, como Juan Carlos Salgado, como Carlos El Caña Zárate o como Raúl el Ratón Macías. Imagínate a un boxeador que es tan bueno que es invencible, que realmente nunca conoció la derrota en toda su carrera boxística y nos referimos a Ricardo El Finito López y por eso queríamos contarte de él en este video. Ricardo El Finito López nace en Tacubaya, en la Ciudad de México, el 25 de julio de 1966 y es entrenado desde bien chiquito por ni más ni menos que Arturo El Cuyo Hernández. Bueno, él fue hecho por El Cuyo Hernández, es el manager sabio, es el mejor manager mexicano de todos los tiempos. Don Arturo El Cuyo Hernández tuvo 34 campeones nacionales y 15 campeones del mundo. Por sus manos pasaron grandes boxeadores como Rubén Púaz Olivares, Carlos Zárate, Alfonso Zamora, el Chango Casanova, el Toluco López. Cuando Don Arturo El Cuyo Hernández se cambia a la colonia Tacubaya con todo su equipo de entrenadores, me queda a tres calles, me dice papá, oye no vas a entrenarte, queda más cerca aquí con este señor. Fui y empecé a entrenar, yo nada más lo veía en la tele, cuando lo vi en persona, te lo juro que me le quedaba viendo como si estuviera viendo a un ser de otro planeta. Y ahí con él conocí la palabra que siempre la asociaba yo con los militares, con los cadetes, la palabra disciplina. Porque un indisciplinado no puede boxear. Y aquí en este caso, pues Ricardo demostró siempre tener mucho talento deportivo y aparte disciplinado. Y empecé a entrenar, a caminar, me tuvieron como dos meses caminando para aprender a tener la coordinación y tirar los golpes. Así me tuvieron caminando dos meses. Él al ver la forma en que yo entrenaba le llamó mucho la atención de ser un niño. Iba a diario, me gustaba. La leyenda de Ricardo El Finito López se extendió por todo el mundo. Tan es así que Yoji Morikawa, quien es el creador del anime Espíritu de Lucha o Ajime no Ipo, basó uno de los personajes antagonistas principales en Ricardo El Finito López. Y me refiero al personaje de Ricardo Martínez, está basado totalmente en Ricardo López. El 25 de octubre de 1990 se convirtió en una fecha memorable para el boxeo mexicano, ya que ese día Ricardo venció al campeón mundial de peso paja en Tokio, Japón, venció al Nippon y de Yuki Ohashi en el round número 5. Hasta ese momento Ricardo llevaba 26 peleas con 26 victorias, la mayoría de ellas por knockout. Y tras ganar ese título mundial, ni más ni menos tuvo que 21 defensas del título. Y todas de ellas las ganó. Lo más que le pudieron sacar a Ricardo fue un empate, y nos referimos al empate que tuvo contra Rosendo Álvarez, pero pues ese tipo le decían el búfalo, era un peleador de Nicaragua, buenísimo, y la verdad que fue una pelea brutal. Y muy recomendada, si quieren luego buscarla en YouTube. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la pelea que tuvo contra Hideyuki Ohashi. Esta pelea está súper padre, se dice que el creador de espíritu de lucha, de esta caricatura, realmente vio esta pelea, vio como el campeón japonés, era derrotado por este extranjero mexicano que venía invencible, o sea, venía con una fama de ser invicto, de ser, pues ahora sí que un gran peleador. Y bueno, realmente llega y nadie lo quería en el estadio. A continuación te voy a narrar un poco esta pelea, ya que solamente encontramos la versión en japonés. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte, ya que eso ayuda muchísimo al canal. ¿Y qué les parece si analizamos y vemos juntos esta pelea? ¿Están listos? ¡Vamos a la acción! Y arrancaba la pelea Ricardo Elfinito López contra Hideyuki Ohashi, campeón mundial de peso paja de la CMB Comisión Mundial de Boxeo. No vamos a ver la pelea completa, pero vamos a narrar algunas partes que nos parecieron súper interesantes de la pelea. Aquí vemos, por decir, el jab, el jab de Ricardo López. Cabe mencionar que el estilo de Ricardo es un estilista, esto significa que se va muy orientado a la técnica. Hay dos tipos muy comunes de boxeo, que es el estilista y el fajador. Un fajador, por decir, sería Roberto Durán, que es aquel boxeador que se va siempre directamente hacia los golpes. Y en el caso de Sugar Ray Leonard, por decir, o de Ricardo López, son de tipo estilista. Esto significa que no les gusta ser golpeados. O sea, ellos se especializan en el arte de golpear y no ser golpeados. Aquí, por decir, puedes ver como toda la pelea, o por lo menos el inicio del primer round, ha sido puro jab, puro jab por parte del mexicano, jab izquierdo. Un gancho por parte del nipón, no fue para tanto, le dio un poco, pero no fue un golpe contundente. Aquí, obviamente, como el nipón es el favorito, pues el público se vuelve loco por cada acción de él, pero realmente la pelea está siendo controlada por Ricardo López Navarro. Recordemos que es de tipo estilista, significa que es maestro del arte de entrar y salir, pegar y salir. La mejor forma de esquivar un golpe en el box, o de defenderse, es simplemente esquivando, esquivando el golpe, no dejando que te golpee, y se acaba el primer round. Algo muy padre de Ricardo López es que realmente su estilo le permite no terminar muy golpeado de la cara, o sea, si lo ves actualmente, se ve como si nada, a pesar de sus 52 peleas. Comienza el segundo round. Se ven con más energía, mucho cabeceo por parte, los jabs son rapidísimos, rapidísimos por parte de Ricardo López. Una técnica depurada con mucha práctica. Y bueno, creo que por algo le llaman el finito, realmente su estilo es muy fino, intento entrar con un golpe, con un jab izquierdo fuerte, con todo y pasito. Pasito. Uff, un recto muy fuertísimo. Cuando un boxeador da un paso y un golpe, lo hace para darle más fuerza a ese golpe. Es por eso que el jab lo da con un paso. Y también el recto. El jab es el que da con la mano izquierda, y el recto es con el de la mano derecha, y ese es el clásico 1-2. Uno es jab, y el 2 es el recto. Le mete un jab, un jab de poder. Cabeceo. Uff, lo intenta rechazar con un gancho a la cara. Uno, dos. El campeón intenta regresársela, pero no puede. Lo repele Ricardo López. Recordemos que están por el campeonato de peso paja, eso significa que es el peso mínimo. Pesan alrededor de 42-43 kilos estos dos peleadores, y la verdad que es un gran sacrificio mantenerse en esos pesos. O sea, mis respetos para este tipo de deportistas. Y este tipo de peleas son rapidísimas. O sea, con esos pesos tan ligeros, aquí lo más impresionante es la velocidad. Y aquí podemos ver cómo con los jabs sigue intentando marcar el ritmo, marcar el ritmo el mexicano. Está metiendo más golpes de poder Ricardo, con la intención de noquear. Está intentando buscar noquear al oponente. Después de los jabs, ya tiene el ritmo bien medido del nipón. Y lo que va a intentar ahora es intentar noquearlo. Le está metiendo ganchos, ganchos a la cabeza, con la izquierda, gancho a izquierdo. El nipón también responde con muchos muy buenos golpes rectos y ganchos. Uff, a ver si se están dando con todos los dos. Jab con... Ah, jab y uppercut. Golpes de poder. Un gancho para que se aleje. Lo arrincona el nipón, lo intenta mandar contra las cuerdas. Pero el mexicano responde con un par de golpes. Uff, tremendo gancho con la derecha. Y el nipón no manda contra las cuerdas, pero el mexicano no se deja, lo empuja con el 1-2. Aquí algo padrísimo de los golpes de Ricardo López es que los empuja, o sea, les pega y los empuja. Son golpes muy fuertes. Le mete un gancho al cuerpo. Ah, y el nipón intenta encajar un uppercut y después un gancho volado. Que el mexicano le mete el... Ah, y un gancho y un uppercut. Que entra de lleno a la cara. Lo mide con la izquierda. Lo trata de alejar con la derecha. Lo sigue midiendo con el jab. Guardando distancia, que no se meta. El nipón lo intenta pegar con el jab, pero lo esquivan bastante bien y le responde con un recto. Uff, uppercuts, 1-2. Y de todo, de todo hubo en este round. Estuvo bastante intenso. Vamos por el cuarto round. Como vimos, Ricardo López está agarrando cada vez más confianza para intentar noquear al nipón, pero el nipón no se está dejando para nada. O sea, se ve porque es el campeón mundial de peso paja. Una gran pelea de los noventas. Comienza el round, se empiezan a medir con los jabs. El nipón ya no va a caer en el juego del mexicano. Va a intentar entrar con un poco más de fuerza. O de lo contrario va a perder. Y ese jab del mexicano es mágico. O sea, realmente es demasiado rápido y le mete un gancho tremendo con la izquierda. Le responde igual el nipón. Pero lo esquiva el mexicano. ¡Uf! Un buen recto al cuerpo y un gancho a la cara de parte del mexicano. ¡Wow! ¿Y cómo lo fintea con la izquierda? ¡Miren nada más qué gran técnica tiene el mexicano Ricardo López! Quien intenta hacerse paso como campeón del mundo. ¡Uf! Esquiva. Mete el 1-2. Extiende un poco la guardia para que lleguen más rápido sus jabs. Un jab al cuerpo para que baje la guardia. Y ándale tu recto a la cara. Los esquiva, los esquiva, los esquiva. 1-2. Clásico. Y el nipón se enoja. Le trata de sacar con un recto. Pero el mexicano está rinconado. ¿Qué va a pasar? La saca con el... Con un recto y con un jab. Los empuja con cada golpe. Y ¡Uf! Un par de golpes al cuerpo. El nipón quiere mantener el control. Pero no puede con ese 1-2 que le está metiendo el mexicano. Ay, qué buen gancho le metió. 1-2 y lo tira. Termina por tirarlo. Aunque pone el guardia en el nipón. No puede con el impacto. Realmente son golpes muy contundentes. Sigue en pie. Sigue en pie. Ideyushi. Ideyuki. Ohashi sigue en pie. Ideyuki. No se va a rendir. Está a punto de perder el campeonato. Y le mete el 1-2. Lo empuja con fuerza al mexicano. Y el público se empieza a enloquecer. Se escuchan las porras clásicas japonesas en las gradas. Animando a su campeón. Que está a punto de ser apabulado por este mexicano. Por este extranjero que le mete el uppercut. Lo está atacando con todo. Pero Ideyuki no se va a dejar. Uf, un recto fuertísimo. A la cara. Oh, puros golpes de poder. Un gancho. Un uppercut. Esquiva los golpes. Esquiva los golpes el mexicano. Uf. Un golpe recto desde atrás. Y se acaba el round. Lo ha salvado por la campana. Un round más para Ideyuki. Se van al quinto round. Aquí vemos la repetición. Como con el 1-2 lo tira. Clásico 1-2. Y por fin llegamos al quinto round. ¿Qué va a pasar, señoras y señores? Esta pelea es mágica. Tenemos a Ricardo López, de 23 años, abriéndose paso hacia la cima mundial. El último alumno del Cuyo Hernández. Eres su último campeón. Uf. Una combinación poderosa de Ricardo López. Está decidido a terminar este combate por knockout. Esquiva los golpes. Uf. El nipón apenas y se puede escapar. Vemos los jabs con pasito. Que da el próximo campeón, Ricardo López. Su juego de caderas, su juego de piernas es impecable de Ricardo López. Entra y sale rápidamente. Ataca y no se queda mucho tiempo adentro, sino que sale. Uf. Un recto tremendo a la cara. Un jump izquierdo. Tiene mucha fuerza en la izquierda. Vean ese poder en la izquierda con puros ganchos izquierdos. Lo intenta derribar. Uf. Otro jump de poder a la cara. Directamente están entrando todos. Oh. Lo tira. Termina por tirarlo con el 1-2 otra vez. Para este momento debe estar un poco noqueado este nipón. Vemos su cara roja. Y se reanuda la pelea. Le mete jump al cuerpo. 1-2 a la cara. Jump al cuerpo para que baje la guardia. Uf. Un uppercut. Jump al cuerpo. Golpe a la cara. Jump. Jump 1-2. 1-2. Y gancho izquierdo al cuerpo. Y termina por tirarlo. El referee lo manda a la otra esquina. Se acabó la pelea. Ganador Ricardo López. Indiscutiblemente por knockout contundente en el quinto round. Con ese golpe al cuerpo. Ese ganchito al cuerpo. Lo terminó por noquear. Y así es como Ricardo López se volvió campeón del mundo. Y de ahí tuvo 21 peleas donde conservó el título. O sea, un campeón indiscutible, invicto, nadie lo pudo detener. Y esto fue su pelea. Pero esto no ha terminado, señoras y señores. Y si eres fanático de espíritu de lucha o te gustaría entretenerte un ratito más con nosotros. Te invitamos a que te quedes a la segunda parte de este video. La cual a continuación vamos a correr. Otra historia más de espíritu de lucha. Pero ahora nos vamos a enfocar en Ricardo Martínez. Y su rivalidad con Eiji Date. Y la verdad que su rivalidad está padrísima. Y te queremos compartir algunos fragmentos de ese anime. Para que lo puedas disfrutar completito. Aquí para ustedes en Richie Vlog. Si te gusta el canal recuerda suscribirte y compartirlo. Y muchas gracias. Te dejamos con este video. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias y... Corre video. Corre video.